¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Potosí Noticias? Estamos desde el café. Hoy estamos estrenando un nuevo espacio. Ahora nos han abierto las puertas aquí desde la catedral. Es un nuevo restaurante que está en el corazón de San Luis Potosí. Ustedes seguramente lo van a ubicar muy pronto. Tiene apenas algunos días que abrió sus puertas. Y qué mejor que en esta temporada vacacional para que los potosinos y los visitantes que van a estar en estos días por acá por San Luis Potosí, bueno, pues tengan la oportunidad de conocerlo. Como pueden ver, nos están tratando muy bien. Así que los invitamos, por supuesto. Tenemos aquí algunas bebidas. Este a mí ya se me antojó. Este capuchino me está haciendo ojitos, pero bueno, todo lo que hemos probado hasta ahorita está bastante rico. Así que los invitamos para que estén acá en la catedral. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestro programa. Ya vieron a nuestro invitado, a quien voy a saludar en estos momentos. Y justamente porque tiene mucha chamba en estos días de Semana Santa, pues va a platicar un poco con nosotros. Y le damos la bienvenida al comisario Juan Antonio Villa. Gracias por estar con nosotros. Lidia, el agradecido soy yo por brindarnos este espacio, poder platicar un rato con ustedes. De todo el trabajo, como bien lo comenta, estas dos semanas vendrán con mucha labor en materia de seguridad, mucho trabajo en materia de seguridad. Vienen actividades culturales, deportivas, artísticas muy fuertes. Y la verdad es que, bueno, qué mejor manera de poderse lo comunicar al auditorio. Bueno, pues de eso y más estaremos platicando en los próximos minutos. Y como siempre, saludo a mi compañera Mónica Ríos. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lidia. Buenas tardes, comisario. Hola, Mónica. Y buenas tardes a todos los que nos acompañan de nuevo otro viernes en Desde el Café. Y pues, como siempre, les recordamos que si tienen alguna pregunta, algún comentario que gusten hacer, pues lo pueden escribir en los comentarios del en vivo y nosotros haremos llegar el comentario o la pregunta. Así es. Bueno, pues comenzamos. A ver, cuéntenos, platíquenos, estos días de Semana Santa tienen un operativo especial. Ya hubo un pase de lista y tienen desplegado. ¿En qué consiste? ¿Qué va a suceder en los próximos días? Les platico, si me lo permite, Lidia. Sí, claro. El miércoles de la semana pasada dimos el banderazo al arranque del operativo de Semana Santa dos mil veintitrés. Este arranque, este banderazo, lo hicimos en coordinación con otras instancias de gobierno, con el gobierno del Estado, con la Guardia Civil del Estado, con la Guardia Nacional, con el Ejército y nosotros como institución en materia de seguridad a nivel ayuntamiento. El objetivo principal de esto es que estas dos semanas, tanto Semana Santa como Semana de Pascua, es recibir a todas aquellas personas que vengan de otros estados, de otros países y principalmente a la gente de la capital, que venga y disfrute todas estas actividades culturales de una forma segura. El objetivo es que estamos implementando una parte muy importante en lo que es nuestro centro histórico, en donde estamos desplegando 150 elementos exclusivamente para esta zona y con esto te quiero decir es que no estamos descuidando el tema de los demás cuadrantes o colonias como la gente lo puede ubicar mejor, porque al momento que nosotros implementamos este operativo, bueno, pues tenemos que suspender vacaciones, tenemos que suspender permisos y lo que hacemos es que todo el estado de fuerza de la institución se suma a estos operativos. Entonces, esto nos permite poder establecer un estado de fuerza robusto para lo que es el centro histórico y además seguir atendiendo las necesidades que en materia de seguridad y vialidad se puedan estar dando en otras colonias. Ese es el objetivo principal. Y déjame comentarte también que lo que estamos haciendo, y ustedes tendrán, no sé si hayan tenido oportunidad, es que afuera de Palacio instalamos un centro de monitoreo, es decir, el C4 que tenemos en la comandancia central, trasladamos una pequeña parte del C4 municipal afuera de Palacio y ahí estamos haciendo un monitoreo constante de diario de 24 horas en donde estamos haciendo la que es la vigilancia de todas aquellas cámaras que la ciudad cuenta y que a través de ahí estamos generando acciones en concreto para poder establecer acciones acciones en cuestión de atención ante una emergencia. Otra cuestión que estamos haciendo es que Protección Civil Municipal instalará un puesto de mando, si te das cuenta ya el escenario para mañana, la inauguración ya está casi listo. Ya está casi listo, sí. Entonces, el evento del Festival de Primavera San Luis va a ser un, está siendo un hit impresionante, hay mucha expectativa, no sé si ustedes se los han comentado, pero la gente ya habla del Festival San Luis en Primavera. Es que mañana está Mijares, a todas las chaborrucas como yo, aquí vamos a estar en primera fila con Mijares. Sí, por supuesto. Bueno, pero en todos, tienen mucha oferta cultural, por cierto, ¿no, no más Mijares? Sí, así es. Entonces, nos está generando un gran compromiso de que la gente que venga a estas actividades culturales, deportivas y artísticas, lo hagan con la certeza de que lo van a hacer con completa seguridad. Entonces, estamos trabajando muy fuerte en ello. Habrá una coordinación muy buena con otras instancias del gobierno municipal, con cultura, con turismo, con deportes, con la finalidad de sumarnos a todos estos proyectos. Y bueno, pues no solamente es la Plaza de Fundadores, sino que también es la Plaza de Aranzazú, el Carmen, Plaza de Armas, San Francisco. O sea, todos los barrios tendrán también sus actividades culturales muy importantes. Y lo que nosotros queremos es que la gente se lleve un excelente sabor de boca de estos días. ¿Y estos operativos van a ser solamente en la capital o también van a tener operativos en coordinación con Policía Municipal de Soledad? Con esto de lo de la Feria de la Enchilada, que también es un evento que está próximo en Semana Santa. Sí, fíjate que qué bueno que me lo preguntas. La Feria de la Enchilada es otro gran evento importante para Soledad. Y ahí lo que estamos haciendo es que nos estamos coordinando de tal manera que ante una situación de emergencia, nosotros lo que hacemos es que implementamos un operativo que se llama Operativo Frontera. Es decir, cuando Soledad tiene un evento con los límites de la capital, trabajamos de manera conjunta, ya sea que nosotros ingresemos con la autorización de Soledad a Soledad, con la autorización de la Policía de Soledad a Soledad, o viceversa, que ellos puedan ingresar de manera coordinada con nosotros a la capital y es sumar los esfuerzos operativos, que ya anteriormente hemos tenido resultados buenos en cuestiones de detenciones de la Policía Municipal, de la Guardia Civil y de nosotros en Soledad, o viceversa. También se han hecho detenciones en la capital, en los límites con Soledad, en donde ha participado la Policía de Soledad. ¿Y cómo les fue el año pasado en Semana Santa? ¿Hubo incidentes? ¿Qué tipo de accidentes hubo? ¿Qué tipo de accidentes hubo? A ver, te platico que nuestro mayor demanda, en Semana Santa, se nos incrementan los accidentes en el hogar. ¿A qué se debe esto? Es que ya los niños salieron de vacaciones, ya las familias están en las casas, y lo que estamos haciendo es que recibimos muchas llamadas de auxilio por algún incidente que se está dando dentro del hogar. Afuera, lo que estamos haciendo es que estamos previendo de que la gente va a tener una vida nocturna activa. Lo que estamos haciendo es que estamos reforzando también el operativo sello que se implementa en las zonas de mayor afluencia de los jóvenes. De bares, restaurantes, antros, Himalaya, Chapultepec, la zona centro, con la finalidad de generar conciencia en las personas, a efecto de decirles que el alcohol y el volante no es una buena combinación. Y lo que haremos es que, al igual que en diciembre, les platico en diciembre, establecimos un programa de conducción segura, que todas aquellas personas que ya representaban un riesgo en su manejo por conducir ya en estado de obridad bajo una certificación médica, lo que hacíamos es que ya no lo dejábamos conducir, hablábamos a algún familiar para que fueran por ellos, el único requisito es que fuera mayor de edad, que supiera manejar y que tuviera una licencia vigente. Entonces, en diciembre se les hacía extraño, bueno, usted ya viene ya con ciertas copas encima, ya no es una persona apta para conducir, dígame a quién le vamos a llamar de su familiar. Pues es que cómo, pues sí, no lo podemos dejar permitir que siga conduciendo. Entonces, pues llegaba el papá, llegaba la mamá, llegaba la esposa, llegaba la novia, el amigo. Ya el pleito se lo echaban ellos en la casa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero evitábamos que esa persona pusiera en riesgo su integridad física y además pusiera en riesgo la integridad física de terceras personas. Esta Semana Santa, eso haremos. Tanto la Semana Santa como la Semana de Pascua, estaremos estableciendo puntos de conducción segura en la zona centro, que es donde luego la gente que viene de otros estados desconoce si este es un lugar prohibido para estacionarse, a lo mejor desconoce la circulación de una determinada calle. Bueno, pues estaremos dejando algunas invitaciones, no precisamente una infracción como tal, sino estaremos dejando algunas invitaciones en donde le diremos a la persona, mire, usted está estacionado en un lugar prohibido, lo que usted está violentando es el reglamento de tránsito en tal artículo, esta multa tendría un costo de tanto, por lo cual lo invitamos a que tome en consideración este tipo de recomendación, pues, y no lo haga en siguientes ocasiones. Y con respecto a esto, ¿qué le recomendaría a los turistas que visitarán la capital en los próximos días? Ok, primero, si hablamos desde un aspecto de ciberespacio, de ciberseguridad, es que si van a utilizar alguna aplicación para rentar algún hotel, algún Airbnb, lo hagan en una plataforma, servicios turísticos en general, es correcto, lo hagan en una aplicación segura, que cuiden mucho el tema de sus datos personales, de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, todo lo que implique una situación en el ciberespacio, es bien importante que cuiden esos detalles. Lo segundo, es que, bueno, revisen sus vehículos previo a salir, ya sea de San Luis Potosí, algún otro destino turístico, o viceversa, que los que vengan a San Luis hagan la revisión de sus niveles de aceite, de agua, el tema de las condiciones de las llantas es sumamente importante, y sobre todo que no se les olvide contar con un seguro, un seguro para su vehículo, un seguro de gastos médicos, para que ante cualquier evento, pues inmediatamente puedan acudir al seguro. Y una duda, con respecto a eso que mencionaba de las aplicaciones de hospedaje, ¿el año pasado se tuvo algún incidente sobre esto? Tuvimos algunos reportes en la policía cibernética de la municipal, sobre todo en aquellas ofertas que se daban a través de las redes sociales, en donde ofertaban hoteles de cinco estrellas, a costos muy baratos. A costos de dos estrellas, ¿no? Ya sospechen desde ahí. Desde ahí hay que empezar a sospechar, cuando la situación no es normal, el precio no corresponde con lo que te están ofertando, eso ya implica una situación de alerta, de riesgo, y es la forma en que nosotros estaremos documentando a través de nuestras páginas, ese tipo de atenciones que debe de tener el usuario. Entonces, así es como lo que se nos presentó el año pasado. Y bueno, dentro del desarrollo de todas las actividades de San Luis en primavera, el año pasado afortunadamente tuvimos un saldo blanco. Hubo personas que, bueno, sufrieron alguna situación de algún desmayo, pero lo atendimos a través del área de protección civil de manera oportuna, y afortunadamente salimos bien. Bueno, este año estamos esperando una gran cantidad de gente. ¿Cuánta más o menos? ¿Tiene alguna expectativa? ¿En cifras? Sí, fíjate que hemos platicado con las asociaciones de hoteles y moteles, con la dirección de cultura, turismo, y en números, por decirte, reservados, por llamarlo así, se están esperando cerca de 100 mil visitantes. ¿En qué periodo? ¿Solo en Semana Santa o solo en la Semana Santa y Pascua? Pero principalmente Semana Santa. Y recordarles que el gran evento internacional que tenemos, pues es la procesión del silencio. ¿A eso iba? ¿Qué va a haber? ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde? ¿Cierres viales? ¿Qué precauciones tomamos los que aquí nos quedamos? ¿Y qué expectativa hay para los turistas que nos visitan? Por cierto, les recordamos que estamos transmitiendo desde el restaurante La Catedral, que está en el corazón de San Luis, a unos pasos de la Plaza de Fundadores. Así que este precioso escenario que se está montando precisamente para el Festival de Primavera San Luis, bueno, pues pueden cruzar la calle y aquí disfrutar, refrescarse. Desde aquí lo pueden ver también. Y bueno, pues mientras... ¡Ah! Eso iba. Que le pasáramos una agüita aquí al comisario. Y bueno, pues ya se acerca prácticamente. Estamos a una semana, el próximo viernes. Hoy es Viernes de Dolores, muy tradicional también aquí en San Luis Potosí. Ya por la mañana tuvimos oportunidad de recorrer algunos barrios con ya las decoraciones propias del Viernes de Dolores. Estos tradicionales colores morados, la virgen, que se sale... La nieve, el agua. A ver, eso, platíquenos. A ver, pues son tradiciones que durante muchos años se han venido dando. Creo que es un aspecto que San Luis Potosí se caracteriza por ello. El Callejón del Buche, no me digas que ahorita ya tenemos presencia nosotros ahí para efectos de que se siga con estas tradiciones. Cuéntenos un poquito a la gente, así muy breve, en qué consiste. Porque el año pasado también hicieron ahí un evento muy bonito. Cuéntenos, ¿de qué va? Para la gente que nos está escuchando, bueno, a ver, pues las familias sacan la imagen de la Virgen de los Dolores a la calle. ¿En qué barrio es? En el barrio Santiago, ¿verdad? En el barrio de Santiago. Y lo que hacen es que adornan a esta imagen con flores. Se regala nieve, se regala agua. Y pues la gente hace el recorrido ahí, va viendo algunas imágenes de muchos años que han pasado de generación en generación y que se sigue conservando esta tradición. Y que es muy conocida, estas prácticas culturales de la gente del barrio, del corazón de San Luis, en el Callejón del Buche, todos los Viernes de Dolores, digamos que marca el inicio de otra serie de acontecimientos culturales, artísticos, históricos, propios de la Semana Santa. Bueno, nos regresamos ahora sí al Viernes de la Procesión del Silencio. Sí. Hay un operativo especial. Sí, claro, adelante. Mañana es la gran inauguración del Festival San Luis en Primavera. Mañana empiezan todas las actividades fuertes, como tú bien lo comentaste, viene Mijares, tendremos artistas de talla internacional, Los Ángeles Azules, Napoleón, entonces... Y hay una oferta amplia, ¿no?, en cultura, artístico y deportivo, ¿verdad? Y otro aspecto bien importante que yo creo que hay que resaltar es que se le está dando también ese realce a los artistas potosinos. O sea, no nada más son aquellos artistas de otras latitudes, sino que también a los artistas potosinos se le está dando esta difusión para que puedan participar aquí. Pero tendremos ya la actividad mañana muy fuerte, durante toda la semana estaremos atendiendo. Viene el jueves de la visita de los Siete Altares, que esa es otra tradición aquí en la capital de San Luis Potosí, donde la gente simplemente en este primer cuadro de la ciudad, que es el Centro Histórico, tendremos alrededor de unas 20 iglesias, tranquilamente. Entonces la gente viene, va a visitar la iglesia que más le llama la atención y que de alguna u otra manera, pues, van con su manzanilla, va con su pan y lleva una pequeña parte de ello a lo que es su casa. Y bueno, aquí ese es el jueves. El viernes viene la procesión del silencio. Estaremos cerrando algunas calles con respecto de este primer cuadro. Y lo más importante es que estaremos anunciando todo este tipo de cierres a través de nuestras páginas. ¿En qué horarios? ¿Va a estar todo en Facebook? ¿A partir de qué hora comienzan los cierres? Sí, a ver, los cierres, por ejemplo, el día de mañana que viene Mijares, estaremos haciendo los cierres de momentáneos. Tendremos que llenar primero la plancha principal de fundadores. En el momento en que la gente tenga que ya empezar a tomar las calles vehiculares, entonces ya empezaremos a hacer los cierres de Damián Carmona, de la calle de Carranza con Independencia, la calle de Díaz de León, la calle de Álvaro Obregón con Allende. ¿Para qué? Para que la gente venga, esté, disfrute, baile, grite, o sea, todo, con completa seguridad. Y el viernes, ahí haremos cierres más temprano. ¿Por qué? Porque tendremos que ahí sí ya asegurar todo el recorrido de la procesión del silencio. Se estarán instalando algunas sillas para que la gente pueda atender y ver a la procesión del silencio. Y bueno, normalmente los cierres, los viernes, el Viernes Santo, se hace a partir de las seis de la tarde hasta después de la medianoche. Tiene, digo, sé que es un asunto más de gobierno del Estado, pero ¿tiene usted el recorrido, las calles que se siguen de la procesión o las plazas que impacta este recorrido? Sí, a ver, pues sale de lo que es la plaza de la Iglesia del Carmen, en la plaza del Carmen, pasa frente a lo que es Teatro de la Paz, luego posteriormente hacia lo que es la Iglesia de San Agustín, San Francisco, Galeana, Independencia, Carranza, Plaza de Armas, y cierran nuevamente ahí en la plaza del Carmen. Es algo espectacular. Invitamos a la gente de verdad que venga a conocerlo y bueno, pues estaremos muy atentos del desarrollo de todas estas actividades. ¿Cuáles son los mayores riesgos en eventos tan masivos como este festival en donde se concentra muchísima gente en la jornada de fundadores y en otros puntos y en donde a veces hasta de manera simultánea tienen eventos que nos tienen que estar cuidando? ¿Cuáles son los principales riesgos? Mira, el principal riesgo es que luego la gente confunde el tema cultural con un tema de diversión fuera del límite. Sin límites, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho es que no estamos permitiendo el consumo de bebidas alcohólicas en estos eventos. Es bien importante señalarlo porque luego hay algunas personas que confunden este tipo de cuestiones y ya llegan o muy alcoholizadas o llegan consumiendo algunas bebidas que no están permitidas consumirse en la vía pública y simplemente lo que hacemos es, bueno, a ver, no puedes consumirlo, se les retira, si la bebida está cerrada se les deja, pero se les invita a que no se abra. Y lo que estamos haciendo es eso. Ese es el mayor riesgo que pudiéramos tener. ¿Por qué? Porque la otra cuestión es que a veces el extravío de los menores, ante un tumulto, pues los niños se ponen a jugar y llega un momento que se les pierden de vista a los papás. ¿En cosa de dos segundos? Y lo que hacemos es que inmediatamente activamos los cinturones que tenemos alrededor de los eventos, damos las características del menor y hasta ahorita todos los niños que se han extraviado los hemos encontrado de manera rápida, segura, sanos y salvos entregados a sus familiares. ¿Circuló hace algunos meses en redes sociales estos flyers con los montos de las nuevas multas y aguas porque si te cachan con alcohol y no sé qué? Bueno, ya nos comentaba que van a tener algunas consideraciones con los turistas, lo cual me parece perfecto porque se trata de darles una cara amable y no de asustarlos con los turistas. ¿Con la gente de San Luis? Sí, por supuesto. Pero bueno, recuérdenos también como para que no se nos vaya el avión después de Semana Santa y de Pascua, los montos de estas multas porque hay una diferencia entre ciertos grados de alcohol según entiendo. Sí. A ver, normalmente una infracción por conducir en estado de ebriedad está saliendo alrededor de 24 mil pesos. Que no es cosa menor. No es cosa menor. O sea, hay quienes luego pierden el sentido de la conciencia en eso y a lo mejor esos 24 mil pesos representan lo que es un mes de sueldo, de muchas horas de trabajo, ¿no? Y que además el estado de ebriedad impacta fuertemente en la vida de muchos. O sea, tiene repercusiones hacia terceras personas fuerte. Lo que sí te comento es que mientras la persona sea detectada en tiempo, vamos a invitarla a que no conduzca y no se levantará la infracción. Ya cuando tenga un perjuicio hacia terceras personas, es decir, que tú conduciendo en estado de ebriedad, ocasiones, daños, lesiones a terceras personas, ahí sí no hay vuelta de hoja. Estaremos aplicando lo que es el reglamento de tránsito, estaremos imponiendo la sanción correspondiente y, bueno, tendremos que darle vista a la autoridad judicial competente, en este caso al Ministerio Público, por las consecuencias de ello, ¿no? Entonces, esa es la forma en que estaremos trabajando. Bueno, relajes tantito porque aquí Mónica le ha preparado unas preguntas rapiditas, pero antes yo le quiero preguntar, ¿cuánto tiempo lleva de policía? Un poquito cuéntenos cuál es su origen, desde su trayectoria. A ver, te platico muy rápido. Yo inicié en esta corporación, yo soy abogado, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ingresé en esta corporación en el 2004, aquí nací en esta corporación, después el tiempo me dio la oportunidad de poder trabajar en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, posteriormente en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante muchos años estuve en la Policía Federal, posteriormente me voy al Poder Judicial Federal como Director General de Protección Institucional, estaba bajo mi responsabilidad la seguridad de jueces y magistrados federales, y después se me da la oportunidad, bueno, por parte del alcalde, a formar parte de su gabinete. Tengo una maestría en Seguridad y Defensa Hemisférica por el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, este colegio interamericano pertenece a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, y bueno, es subsidiada también por el Pentágono. Entonces, pues ahí es, esta es nuestra pequeña trayectoria que hemos tenido en materia de seguridad, y pues ya son casi de 18 años, ¿no?, en esto. Bueno, yo lo explico, ella le va a preguntar y usted tiene que elegir, son preguntas facilitas. Por ejemplo, ¿qué prefieres, perros o gatos? Perros. ¿Chilaquiles rojos o verdes? Rojos. ¿Cuál es su platillo potosino favorito? Mi platillo potosino favorito son las enchiladas. ¿Potosinas o huastecas? No, potosinas. Dicen que más vale unas enchiladas potosinas, ¿no? No, ya, ya, es mucho, ya es mucho. ¿Qué es lo que más le gusta de San Luis Potosí? Lo que más me gusta es su gente, lo que me gusta es que tiene muchas cosas importantes, pero lo que más me gusta es el trato de la gente amable. ¿Cuál es su película favorita? Mi película favorita es la de El Gladiador. Buena película. ¿Cuál es su color favorito? Azul, no se nota. ¿Prefiere el frío o el calor? Fíjate que antes prefería el frío y ahora no lo tolero. Yo comprendo eso. ¿Cuál es el último libro que leyó o que está leyendo? El último libro que leí se llama La columna de hierro de Colin Caldwell. Colin Caldwell es Las columnas de hierro, ese fue el último libro que leí. ¿Cómo se definiría en tres palabras? Honesto, firme y yo creo que muy conciliado. Si no hubiera sido lo que hoy es, ¿a qué se hubiera dedicado? Híjole, fíjate que yo vengo de una familia donde mi papá fue permisionario, tuvo camiones urbanos. Yo creo que si no hubiera elegido ser abogado y esta carrera de policía, yo creo que ahorita tuviera mis camiones ahí urbanos, ¿no? ¿Anduviera manejando? Anduviera, bueno, yo en su momento, sí, por supuesto. ¿Y así lo hizo? Mi papá tuvo un taxi y cuando estaba yo en la facultad me decía, ¿quieres dinero? Sí. ¿Para la novia? Por supuesto, póngase a trabajar, ahí está el taxi. ¿Y qué experiencias le tocaban en el taxi? Uy, sí. ¿Si runeteaba de veras así en San Luis? Sí, yo trabajaba de las 7 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, viernes, sábado y domingo. El único requisito que me ponía mi papá es, me entregas el taxi limpio y me lo entregas con gasolina. Como todos los taxistas que lo usan. Pero, ¿no creas que yo era así de que, bueno, pues me voy a levantar a las 10 de la mañana, este, porque, pues, soy el hijo del dueño del taxi? No, 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 o sea, desde temprano era andar trabajando. Y bueno, si yo te platicara cada... Pues cuéntenos una, así, rapidito. Rápida. Sí, una que se acuerde, chistosa, complicada. Sí. A ver, te platico una. Una vez había una persona aquí en Damián Carmona, una mujer, era temporada de posadas, y adelante de mí iban como tres taxis, ¿no? Y la persona hacía la seña para que se pararan y no se detenían los taxis que iban adelante de mí. Entonces, paso yo, me hace la parada, me detengo, se sube en la parte de atrás, ¿y qué crees? Iba en estado de ebriedad la... No, no, no. La persona, era una mujer. Entonces, pues ya cuando le digo, ¿hacia dónde la llevo? Pues me dice, a la calle Carlos Díez Gutiérrez, por la Cruz Roja. Y yo, pues bueno, agarro, me enfilo. ¿Pero así muy, muy ebria? Pues sí, sí, iba tomada. Ajá. Pero dicen que no hay borracho que traiga el hombre, ¿verdad? Así dice mi papá, justamente. Entonces, yo agarro, venía de Damián Carmona, me dirijo hacia la Cruz Roja, llego a la Cruz Roja y dormida. Y yo así como que, bueno, ¿y qué se hace en estos casos, no? Y yo, oiga, ya llegamos, ya llegamos, ya estamos aquí en casa. ¿Y usted jovencito, sin experiencia? Yo tendría 18 años, 19 años, imagínate. Entonces, yo le digo, ya llegamos, ¿qué hacemos? Oiga, ¿dónde vive? Aquí adelante, dele para allá, una cuadra. Pues ya, aquí, 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 ya. Reconoce su casa. Y dice, permítame, se mete a la casa, se mete a la casa. Oiga, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no salía. Pues ya me bajo a tocar, oiga, pues no me ha apagado la corrida. Ya no me abrió nadie. Bueno, pero al menos no le pasó como la señora esa que se desaparece, y que en el panteón, y que todas estas historias, ¿verdad? No, 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 esa historia no me pasó a mí. Muy bien. ¿Había otras preguntas? Perdón, Mónica. Ah, este, ahí no sé en cuál me quedé. Después de la vez, sí lo vi en el segundo. Ah, bueno, ok. Ah, si pudiera pasar un día con alguna persona famosa, ¿a quién escogería y qué haría durante ese tiempo con él o ella? Fíjate que yo tuve la oportunidad de conocer a Colin Padwell, el gran estratega de defensa de Estados Unidos. Lo conocí en la escuela de guerra de Estados Unidos, y es una persona súper inteligente. Hay una frase de él que dice que podrás llevar el caballo al río, pero no podrás obligarlo a beber agua. Tuve la oportunidad de cruzar dos, tres palabras con él, de hecho adquirí su libro, y la verdad es que si hubiera esa oportunidad de poder estar con él, convivir, platicar, conocer la experiencia de defensa y estrategia que él tenía, él sería una de las personas que me gustaría conocer más a fondo. Y por último, si pudiera regresar en el tiempo y volver a vivir el pasado, ¿qué cosas cambiaría? Híjole, ¿qué cosas cambiaría? Buena pregunta. Yo creo que convivir un poco más con la familia. Esta profesión es muy demandante. Hay cosas que te pierdes, cumpleaños, te pierdes muchas cosas, que tus hijos crecen y cuando menos te lo esperas, ya cumplieron la mayoría de edad. Yo creo que esa sería una de las cosas que a lo mejor trataría de convivir un poco más con ellos. sin descuidar, por supuesto, esta área de la profesión de seguridad. Bueno, y dos últimas preguntas. ¿Cuáles han sido los mayores retos en materia de seguridad durante toda su trayectoria? Y la otra es, ¿a dónde me puedo yo comunicar al momento de ser víctima de un delito? Ok, a ver, el mayor reto yo lo tuve cuando estuvimos en Michoacán, en Policía Federal. Ahí se dio un tema... ¿Más o menos qué año era para ubicarnos? 2015, 2014, 2015, 2015, 16, 2013, cuando salieron las autodefensas, ¿se acuerdan que las autodefensas de Michoacán fue una situación muy complicada? Entre el 13 y el 16, más o menos. Ahí fue una situación que en lo personal fue de gran riesgo, sin embargo fue de gran aprendizaje. Porque, bueno, el actual presidente municipal, Enrique Galindo, era el comisionado general de la Policía Federal. Y, bueno, ya hubo momentos en que se vivió al 100% ya en Michoacán, en donde estuvimos recorriendo algunos municipios como Aguililla, Tepalcatepec, donde eran zonas muy conflictivas, donde había el tema de la familia michoacana, el tema de organizaciones criminales muy fuertes. Y, bueno, pues, ahí estuvimos haciendo presencia durante algún tiempo. Y, pues, derivado de eso, en su momento, si recuerdan a este personaje de la tuta, que fue detenido por elementos de nosotros de la Policía Federal. ¿Y la otra pregunta? La otra era, ¿a quién puedo dirigirme el momento de ser víctima de un delito? Ya sea asalto, extorsión... Ok, a ver, pues, uno de los números que se tienen de emergencia, pues, ya casi todo el mundo lo conoce, es el 911, ¿no? Ese es el que nos detona a nosotros, a todas las corporaciones de seguridad, las llamadas de emergencia. Entonces, ahí, cuando es un evento de un accidente de tránsito, cuando es un evento de materia de seguridad, pues, nos llega la llamada de auxilio a nosotros. Y la otra es a través de nuestras páginas de Facebook, que es Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SLP. Ahí se pueden mandar los mensajes y ahí hay comunicación directa con nuestra área de comunicación social, que quien canaliza a través del C4 Municipal todo este tipo de emergencias. En el C4 Municipal, ¿qué se monitorea, qué se logra, qué trabajo estratégico se tiene? Ok, ahí tenemos las 136 cámaras que están distribuidas de manera estratégica en el municipio, en la capital. Ahí hay un monitoreo constante. Ahí se reciben todas las llamadas de auxilio del 911 y de ahí se canalizan. Déjame comentarte que lo que nosotros hicimos cuando llegamos a la hora secretaría es que dividimos a la ciudad en cuadrantes. Cinco grandes cuadrantes y a su vez 13 subcuadrantes, lo cual nos permitió atender el tema de la seguridad de una manera más rápida y que las patrullas fueran distribuidas de manera eficiente para todo este tipo de eventos que se da en materia de seguridad. Y el C4, no nada más se ve el tema del monitoreo de cámaras, sino que también se está atendiendo el tema de la ciberseguridad y ahí es donde estamos haciendo un análisis diario a manera de inteligencia que nosotros les llamamos hotspots, que son los puntos rojos. En cuanto a la incidencia que se está presentando en la ciudad, no es la misma la incidencia que presenta, por ejemplo, Lomas, a la incidencia que presenta a lo mejor la colonia satélite o arbolitos y ahí lo que hacemos es un análisis diario de cómo se nos está moviendo esta incidencia y ahí es donde metemos mayor calor con la presencia de las unidades. ¿Ya han controlado los excesos de los jóvenes que de pronto se vuelven un punto conflictivo? Pleitos, guaruras, arrancones o carreritas, todo ese tipo de cosas que de pronto hicieron un foco rojo. Sí, a ver, te comento que sí tenemos una presencia, sabemos dónde es donde se juntan los jóvenes para hacer los arrancones, en determinados horarios sabemos, hacemos presencia y lo que siempre insistimos mucho es en generar la conciencia en ellos. Podrán estar reunidos, pero ahora sí que sus derechos terminan donde empiezan los de los demás. Y lo que hemos estado haciendo, hay algo que aún y cuando lo hacemos presencia, cuando los interrumpimos o clausuramos, son los bailes en la vía pública. Si yo te dijera que ahorita, de cuando empezamos a la fecha, yo creo que hemos suspendido más de 200 bailes en vía pública. Lo que estamos haciendo es que estamos llegando antes de que inicie el baile. Nosotros tenemos ahí un departamento que está monitoreando todas las redes sociales y bueno, pues publican estos bailes y lo que hacemos es que hacemos presencia en el lugar, lo que hacemos es que hablamos con los sonidos que van a tocar y pues les decimos que no tienen permiso para llevar a cabo los bailes en vía pública. Esto obviamente ha generado una inconformidad, pero esto nos ha permitido bajar la violencia, la incidencia de violencia por riñas, por lesiones en algunas colonias que nosotros ya tenemos identificadas como de alto riesgo. Finalmente, comisario, habíamos prometido a nuestro auditorio que estos viernes iban a ser todos los viernes de marzo dedicados al tema de la mujer, pero bueno, ya por razones de agenda nos alcanzó el tiempo, pero no me quiero ir sin mencionar esta parte importante que, bueno, con motivo de un evento que hubo en el Ayuntamiento de la Capital el pasado 8 de marzo, tuve la oportunidad de contactar ahí con algunas mujeres que trabajan con usted. Cuéntenos un poquito qué áreas son y cuál es la importancia de tener a mujeres en estos puntos. Fíjate que cuando me hacen esa pregunta yo me siento muy orgulloso de mis compañeras de la institución. Ahorita, por ejemplo, la segunda al mando en Guardia Municipal es una mujer, la comandante Marina. En este sentido, tiene una gran responsabilidad en sus hombros, se le respeta por el trabajo que ha hecho y lo que estamos haciendo es empoderarlas. Hay comandantes que también representan a los cuadrantes y comandantes de vialidad que también tienen responsabilidades en ello. Antes pareciera que el formar parte de una institución de seguridad era neta y exclusivamente de mandos hombres y acá lo que estamos haciendo es, una, empoderarlas. Dos, darles las mismas oportunidades que los hombres. Y aquí lo que estamos haciendo es que también estamos entrando en un proceso de fortalecimiento en cultura de género en donde se respete mucho el tema de la mujer. Muy bien, pues algo más que usted te guste agregar. Pues bueno, agradecerles primero a ustedes, Lidia, a la Catedral Restaurante. Ah, muy bien, ya se ha inventado algo al completo. Que nos hayan invitado en este espacio. Muchísimas gracias también por las preguntas. Y invitar a la gente para que venga a estas dos semanas en la capital del CIE y que ante cualquier situación no dude en acercarse a los compañeros de la Policía Municipal. Pues muchas gracias, lo despedimos a usted. Algo bien importante que se me estaba olvidando. El sábado de gloria. ¡Ay, sí, es cierto! El sábado de gloria, pues bueno, como ya es tradición, se abre la gloria y se desperdicia una gran cantidad de agua. No, por favor, ¿por qué no tenemos agua? Yo tengo muchos años sin agua en mi colonia, por favor. Por favor, nosotros vamos a estar haciendo un operativo de conciencia para que no se desperdicie este líquido vital. Invitamos a la gente, a los jóvenes, para que hagan conciencia y en lugar de aventarse una cubeta con agua, hagan otra actividad, vayan a hacer senderismo, a subirse en bicicleta, a ir a los parques Tangamanga, Morales, no, no a tomar. No, que le tome yo mi bebida porque desde hace rato me está haciendo ojitos. Usted sí, Gale. Ah, bueno. Entonces, lo importante es que este sábado de gloria no desperdiciemos el agua. De verdad, se los decimos. Estamos en una situación un poco complicada con el tema del agua. Ya el presidente municipal ha sido muy claro en ello y no le desperdiciemos de esa manera, ¿vale? Buen llamado, claro que sí. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Usted nos deja aquí el micro, si se tienen que retirar. Está el compromiso para traernos a la comandante Marina y a las otras chicas con las que tuvimos oportunidad de compartir en aquel desayuno. Y pues les agradecemos mucho, que les vaya muy bien y ya vendrán después seguramente a platicarnos los resultados. Por supuesto que sí. O en ocasiones posteriores, aquí el espacio está abierto. Mis viernes están disponibles para usted. Perfecto, se viene a echar así un cafecito, una bebida o algo más. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias a Araceli. Bueno, pues nosotros seguimos aquí y vamos a platicar ahora con Mónica porque ya saben, nos prepara su cápsula todos los viernes. Y mientras, chicos, si me ayudan a buscar a Karina, que es nuestra anfitriona, para ya platicar y cerrar la entrevista. Ah, y voy a quitarle yo la ayuda. Yo la ayudo. Ya como. A ver. Cuéntanos, Mónica, de la cápsula de hoy. Ay, ya se lo va a quitar. Listo. Bueno, esta semana estuvimos trabajando en una cápsula de... Bueno, con todo esto de tema de Semana Santa y de los días festivos que se vienen, pues seguramente mucha gente nos ha preguntado quién se encarga de hacer las impresionantes imágenes que vemos en la procesión del silencio, de restaurarlas. Y pues en la cápsula de esta semana platicamos con dos hermanos, los hermanos Hernández, quienes desde hace muchos años se dedican a la restauración y a la escultura de arte sacro. O sea, de todas las imágenes que vemos en los templos. O sea, las imágenes. Tienen silencio y cada año las restaura. Y pues la verdad se me hizo muy interesante porque yo jamás me había preguntado quién hacía este trabajo. Sí, claro, porque después de tantos años y de tan ir y venir, pues seguramente por ahí un dedito, como al niño Dios, ¿no? Que ya se le cayó un dedito, cosas así. Sí. Pues se dañan, pues. Sí, de hecho fue como yo di con ellos porque llevé a arreglar mi niño Dios. Ay, ¿tienes mi niño Dios de veras? Tengo tres. Bueno, en tu familia. Tengo tres. Y así fue como los conocí. Yo pensé que eran como... Pues sí, un trabajo nada más como de restaurar estas imágenes del nacimiento. Pero no voy a platicando con ellos. Es un trabajo que hacen desde cinco generaciones atrás. Empezaban de... Bueno, es un trabajo que les inculcó su abuelo y el abuelo a su papá y su papá a ellos. Y también, este... Bueno, también hacen trabajo de escultura de monumentos. Hay unos monumentos muy famosos que pues ya los verán en la cápsula que los realizaron ellos. Y pues sí, los invito a que se queden a verla. La verdad, sí está muy interesante. Y pues espero les guste. Pues es parte de todo esto que está viviendo en la víspera de la Semana Santa. Ya vimos que, bueno, pues hay una buena oferta cultural, artística, deportiva, la verdad es que, por supuesto, la cereza del pastel es la procesión del silencio. Yo no sé si a las nuevas generaciones todavía les resulta tan atractivo, pero escuchaba yo algunos datos de la procesión del silencio, el valor histórico, el valor cultural. Es una tradición que, bueno, si bien es cierto, proviene de España, particularmente de Sevilla, de la zona de Andalucía, en donde la procesión del silencio se retoma acá en San Luis Potosí a mediados del siglo pasado, por ahí de los años sesentas. Va a cumplir este año setenta años. Así es. Y bueno, pues que es una ocasión especial en la que, bueno, podemos disfrutar de nuestra ciudad, podemos... ¿Tú has ido a la procesión del silencio? Sí, yo participo en la procesión del silencio. ¿Qué haces? ¿En serio? ¿Vamos a entrevistar a Mónica? ¿Cómo no sabíamos de esa parte? Es este... Un dato curioso. A ver, cuéntanos, ¿qué haces en la procesión del silencio? Yo pertenezco a la cofradía del Santuario de Guadalupe. Tengo poquito tiempo participando, como unos cinco años. Pero anteriormente, pues, mis primos, tíos, participaban en otras cofradías. Y yo soy dama... Bueno, se le llama dama... Pues sí, dama. Hay damas de rebozo, nosotros no llevamos rebozo. Nada más es así, dama. Y llevamos la imagen de las tres verónicas y una de Jesús con la cruz a cuestas. ¿Se preparan mentalmente, físicamente? ¿Ensayan la caminata? ¿Algo? Sí, ensayamos... Yo creo que un mes antes, cada semana nos reunimos y tenemos que ensayar cómo vamos formados, la alineación de las vueltas. Y sí es... No es cansado, pero... Porque yo siento que no es mucho el... El trayecto. El trayecto. Pero sí se hace pesado porque vas muy lento. Entonces, es un caminar de tres horas y sí se te hace... Que en un paso normal pues no estaría tan pesado. Sí, no, no, no. Y aparte... Bueno, yo creo que es... El trabajo más duro, perdón, lo hacen los costaleros. Cuéntanos, ¿quiénes son los costaleros? ¿Qué hacen? Los costaleros son las personas que van cargando las imágenes y este... Y llegan a pesar algunas hasta media tonelada, ¿no? Entre la imagen y la estructura esta de... Muchísimo, porque llevan aparte muchas flores. Entonces, están muy pesadas también lo que... No sé si han visto las cruces lo que lleva una persona así cargando. Esas cruces también están súper pesadas y yo no las puedo cargar y de hecho en nuestra cofradía la lleva una mujer. Y se preparan psicológicamente, espiritualmente y en algún sentido religioso. Pásale, Karina, vente. Acá estamos platicando de la profesión del silencio que tú la vas a ver aquí bien cerquita. Ahorita les presentamos a nuestra invitada. Síguenos contando. Sí, claro que sí. Pues mucha gente, pues la mayoría de los que estamos ahí lo hacemos por fe, por devoción, por de alguna manera agradecer pues lo que tenemos, salud. Sí, es un agradecimiento espiritual digamos en torno a la religión católica. Muchas personas yo creo que también lo hacen como una manda porque hay incluso gente que va encadenada, descalza y eso sí ya es otra cosa pero en simple hecho de participar yo creo que... Sí tiene un sentido religioso, espiritual. Sí, sí, sí. Mira, yo tenía un dato tan cerquita y no sabía, quería saber todas estas cosas de esos pequeños detalles de la profesión del silencio. Bueno, pues ahora les vamos a presentar a quien nos acompaña en esta mesa y es Karina Flores, nuestra anfitriona. ella es cabeza aquí de un gran equipo que está echando a andar este nuevo proyecto del restaurante La Catedral. Cuéntanos Karina, gracias por acompañarnos, gracias por recibirnos, está riquísimo todo lo que nos has mandado y a ver, cuéntanos... A ver, esta de qué era, bueno, es que a lo mejor no se la sabe todo. ¿Qué tal? Buenas noches, no, al contrario, gracias por visitarnos y por, bueno, pues por venir a que toda la gente conozca el nuevo restaurante La Catedral. Acabamos de aperturar hace tres semanas, aún estamos todavía con alguno que otro detallito, pero procurando de que se componga y que seamos el mejor de los restaurantes del grupo de propiedad de Don Jacobo Payán, ya pues con más de cuarenta años en el ámbito restaurantero y pues con esta nueva propuesta, esperando que todos nos conozcan, sí, las bebidas súper... Muy ricas, muy bonitas, muy bien presentadas, de muy buen sabor, de muy buen tamaño, mucha calidad, la verdad, y el lugar quedó precioso, dense una vuelta, si vienen caminando de Carranza, enfrentito a los Arcos y Piña, a unos cinco pasos de la Plaza de Fundadores, aquí está, y tiene un horario más o menos, ¿de qué hora? De siete de la mañana a diez y media de la noche, cerrando puertas ya a las once, que se va el último comensal, pero todo el día atendemos, es comida mexicana, de la misma que manejamos también en todo el grupo. En todos los otros restaurantes del corporativo, ¿verdad? Así es. Bueno, pues van a encontrar la misma calidad, el muy buen servicio, así que pues los invitamos, de siete de la mañana a diez de la noche, por aquí vamos a estar, vamos a descansar dos semanas del programa, porque bueno, pues como ustedes saben, la temporada alta de los restaurantes y seguramente no nos van a querer ver aquí, porque vamos a estar estorbando, porque va a estar llenísimo, pero pasando la semana de Pascua, retornamos el próximo viernes, después, tercer viernes, de hoy en tres viernes, ya vamos a estar aquí, ahí hay, avísenme que es el veinti, no sé qué de abril, ahorita me checan aquí el calendario, si me hacen favor, para ya estar de regreso. Y bueno, pues aquí está el menú, muy completo, y bueno, pues tienen bebidas, postres, alimentos, viernes veintidós de abril regresamos, viernes veintiuno de abril regresamos, y pues aquí nos veremos, nos reciben, por supuesto, claro que sí, con mucho gusto, y los esperamos ahorita que empiece un festival el día de mañana, de aquí tiene una vista padrísima, para fundadores, y las mesas de arriba también se ve súper clarito, y pueden venir hasta ver la procesión aquí arriba. Claro, aquí se echan una cenita, estamos en el segundo piso, y quedó muy muy bien el edificio, la arquitectura, la combinación de materiales, está muy fresco, muy atractivo, y bueno, pues qué mejor combinación, pueden echarse una cenita, no tienen que andar ahí en los apretujones de la procesión, tranquilamente, la disfrutan desde acá, ¿verdad? Así es, aparte tenemos como un plus, se pueden estacionar en el estacionamiento del Panorama, y les señamos su boleto por dos horas, aquí está al lado, entonces. Ah, ya sin costo del estacionamiento, sin costo, con consumir aquí en el restaurante, nosotros absorbemos el costo del estacionamiento. Muy bien, Karina Flores, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, y nuevamente aquí los esperamos. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir, gracias Mónica, ¿qué vas a hacer en Semana Santa, vacaciones, balneario, playa, o chamba? Voy a trabajar. Vamos a chambear, bueno, pues aquí nos quedamos y disfrutamos de la ciudad de San Luis Potosí, y pues ya nos vamos, gracias a todo el equipo que nos ayudó a hacer posible la transmisión de este día, a Emanuel Gómez, a Natalia Almendales, Miguel Tapia. Vean la cápsula que editó Emanuel, que le quedó muy padre. Cierto, cierto. Él me acompañó y está muy padre, no se la pierda. Está muy bien hecha. Bueno, pues ya nos vamos, gracias Mónica Ríos y su servidora Lidia Juache, les damos las gracias y los invitamos para que nos acompañen el próximo viernes 21 de abril, retomamos transmisiones desde el café, estamos estrenando una nueva locación que nos ha abierto sus puertas desde la catedral.